Entonces, todos los programas que nosotros armamos de nación, junto con todos los secretarios de deporte o los ministros, fue pensando en un programa federal y equitativo y con desarrollo para toda la Argentina. Hicimos 1.600 escuelas de iniciación deportiva gratuitas, de las cuales Misiones debe tener unas 50 más o menos. Alrededor de 50 están acá en Misiones para que los chicos que no podían pagar una cuota pudieran ir al club. Pusimos el subsidio para los clubes de barrio y de pueblo, el primer subsidio de 50.000 pesos, que es el que están recibiendo hoy 38 clubes aquí, para que puedan también tener para financiar parte de la actividad. Y hoy, después de recibir este subsidio de 50.000 pesos, van a tener derecho a pedir el segundo subsidio por 100.000 pesos, por el doble del primero, para poder empezar a trabajar en el recambio de las luminarias. Porque sabemos también la problemática del tema del pago de la luz en Misiones, en el norte, más que en cualquier otro lugar, por el efecto del clima. También pusimos un 40%, y acá los voy a retar, si me perdonan, de reintegro de la tarifa de luz, gas y agua. Y quiero pedirles que crean en el Estado argentino. Yo sé que cuando presentamos el tema de que iba a haber subsidios para los clubes, a veces uno no cree, y tiene derecho a no creer, porque durante muchos años los aportes no llegaban. Bueno, los aportes están. Entonces, cada una de las instituciones de ustedes tiene derecho a pedir el reintegro del 40% de la luz, el gas y el agua. Retroactivo dos meses para atrás. Los que no sepan del programa, lo charlan con Rafa. Y si no, yo me quedo. Si me tengo que dar dos horas, yo me quedo dos horas. Yo quiero que ustedes, entre comillas, se traigan toda la plata de la Nación, que somos todos. Porque la Nación no es Mauricio Macri en Buenos Aires, o el Colo Macalister, cuando voy a algunos lugares a veces me dicen Colo, gracias por donar. No. Donamos todos los argentinos con el esfuerzo de pagar los impuestos, con nuestro esfuerzo cotidiano en todo lo que nos pide cada uno de los gobernadores. Entonces, trabajando juntos, tenemos acceso. Necesitamos que nos pidan el reintegro del 40% de la luz, el gas y el agua. Y va a ser un aporte importante para todas las instituciones también de Misiones. Agradecerle al gobernador, porque la realidad es que cuando nosotros planteamos una inversión con el Ministro de Deportes, detrás viene el gobernador y redobla el esfuerzo para que la provincia también participe en esa inversión. Conversábamos hace unos cuantos meses cuando vine la primera vez a Misiones, para hacer una pileta olímpica. Una pileta que es la mejor pileta del mundo. Es la misma marca que auspicia a la FINA, la Federación Internacional de Natación. Y cuando nosotros planteamos hacer la pileta, enseguida el gobernador salió y planteó hacer todas las obras que estaban cerca de la pileta, los vestuarios, la tribuna. Y a ese aporte de 18 millones de pesos, que hace unos días ya la Nación depositó 3.500.000 pesos para comenzar con la construcción de la pileta, el gobernador hizo otro aporte muy importante para la construcción de todos los vestuarios y las tribunas. Y la verdad que ha sido a gusto trabajar. Cada uno pone lo que puede, todos ponemos y todos trabajamos para que los chicos de Misiones estén muchísimo mejor.